¿Cuál cogemos? Esta para quad es perfecta, esta es como de motocruz Mierda, pues yo cojo el bip Bueno, tampoco está mal Qué puta mierda, tío, de mapa al anterior Qué manera de salir, tío Rock dijo el Chris Bale que le avisamos y jugábamos Sí, bueno, pero bueno, cuando estemos más gente, digo yo Eh, Christian, hay un Bueno, que no es un truco, es una cosa del juego Cuando estás Empezando un salto Si le das al triángulo, coge como un poquito más de Que mentira, es mentira Es para soltarte de la moto Es para saltar No nos vas a engañar Yo te lo he visto Hijo de puta, me iba a irte para soltar un poco más Cállate Yo he visto el video de rock, tío No jugué al huevo, pero lo he visto Ahora voy a ganar por el boca Ojo, estamos teniendo aquí Uuuu, madre mía La mía se me ha quedado enganchada la arena No, no, pero vas a tener tu punto de día Ya, tiempo al tiempo Aunque esta carrera es muy, muy facilita Es solo acelerar, prácticamente Bien, 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 lo necesitaba, la verdad Lo que pasa es que me estoy liando aquí atrás bastante Lo que me habia quedado enganchado ahí, eh, puto Para que... No, cabrón Ojo, que se acaba la carrera y te adelanto Ojo, ojo Ojo Pero mira yo, mira yo Madre mía, Cristian Aquí te adelanto, eh, Cristian Si, yo ya... estoy muy acabado Mira que mal va, eh, Cristian Y... ¡Pum! Al cabo Se ha quedado Espérate que voy a hacer una entrada épica Espérate Espérate como esto es yo, que me he soltado de la moto Vamos No le da tiempo a llegar Es que no le da tiempo Es como la mierda la moto Ahora que lo ha adelantado, dime que lo ha adelantado Bien, vamos Si, cabrón Adelantamiento a Cristian Vamos ahí Venga, venga, venga Vamos Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, que se motiva! ¡Vamos, que se viene arriba y bajas tú! ¡Venga, que saltó de aquí ya! ¡Ya se ha dado! ¡Ya se ha dado! ¡Vamos igual! ¡Vamos igual! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Oh! ¡Jaja! ¡Mirla! ¡Corre, coño! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Uy, yo me he quedado falcavo ahí también! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí la he perdido! ¡Adiós! ¡Hasta luego, prem! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Y esto, tío! ¡Me cago en todo! Que la moto aquí no veo como se mueve, tío ¡Ya! ¡Mira! ¡Ueee! ¡Qué salto! ¡Jaja! ¡Se acabó en las gradas! ¡Mierda! ¿Quién gana? ¡Jorge! ¡O no! ¡Ya me he soltado antes de tiempo! ¡Que no me ha contado como victoria! ¡Los manos! ¡Había llegado! ¡Lol! ¡Me ha pasado lo mismo, tío! ¡Pero me he dado cuenta de que tú no habías acabado y acabado! ¡Claro! Veo que no me pone si era acabado y digo... ¡Espera, espera! ¡Qué robo! ¡Eso es porque no... ¡ROB! ¡ROB! ¡Es que te he soltado antes de entrarme! ¡SAC no olvida! ¡SAC no olvida! ¡Vamos, Christian! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Por lo menos ha acabado, tío! ¡Por lo menos lo has acabado, sí! ¡Ojo! ¡Un par de carreras más y te remonto, eh! ¿Ustedes crees, fiera? Bueno, para eso... Te saco 50 puntos de... ¡Pardice! ¡Jajaja! ¿Cuál cogemos? Mmm... Yo... Yo ya lo he dicho al principio. ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¡Está roto, yo! ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¡Uh! Este mapa... Yo creo que no lo he jugado. Este tiene pinta de chungo. Porque ya... Porque ya ha pillado... Hostia, que a mí se me queda la rueda enganchada aquí. ¡Ahora! ¡Oh, eh! ¡Porque ha pillado ahí la directa! ¡Moder, mía! ¡Ah, no! Está aquí, vale. No ha pillado nada. ¡Tú! ¡Ojo con esto, eh! Yo no sé si esto se va a poder pasar con el... ¡Con el cua! ¡Claro que sí! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Oh, es verdad! ¡Christian no ha pasado! ¡Cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¡Se puede! ¡Lo confirmo! ¡Confirmamos! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es por lo menos la emoción. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Jajaja! No, yo me voy a quedar aquí engancha. ¡Se queda Forja atrás! ¡Se queda Forja atrás! ¡Se queda Forja atrás! Está la tuya, Christian, eh. ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Así no desperdicio! ¡Tú, en serio! ¿Cómo lo habéis hecho, tío? Yo aquí me quedo. Aquí... Aquí acaba mi andadura. Aquí me planto. ¡Ojo que adelanta Christian! ¡Uuu! ¡Qué santo! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Es que eso es una putada, eh! ¡Ahí te queda enganchado! ¡Yo no paso de aquí! ¡Es que te queda enganchado, tío! ¡Uy! ¡Ha hecho puta madre! ¡Ay, con el joystick hay que balancearte un poquito! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Bien! ¡Poder, cabrón! ¡Me va a ganar Fiera atrás! ¡Me cago en todo! ¡Uy! ¡Tú, tío! ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo que ahora hay un salto hacia atrás, eh! ¡Cuidado! ¿Fiera 22 ha acabado? ¡Malditos! ¡Ya ha ganado, tío! ¡Me cago en todo! ¡Si no queda nada! ¡No consigo avanzar! ¡Si no queda nada para acabar! ¡Jorge sigue ahí! ¡Vamos! ¡Que ha pasado bien! ¡Jorge! Intenta que estén todas las ruedas para subir! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Toma por culo! ¡Si no pillas toda la adherencia posible no sube, pudo! ¡Vámonos! ¡Por fin! ¡No, pero claro! ¡Si te paras se debe empezar tampoco! Es que... ¿Cómo quieres que lo haga, tío? Es el punto medio, sí. Es desde el principio tener las cuatro ruedas y ahí acelerar a todo. Es complicado también, hombre. Me la voy a jugar, me voy a cambiar de moto. ¿No se puede o sí? ¡No! ¡Aaah! Mierda. Entre ronda y ronda no. ¡Qué fuerte! Al final me ha adelantado, Fiora. Me ha trajerado ahí... Pero si es que Cristian ha tenido toda la suerte que se lo ha pasado a la segunda o así. Sí, sí. Ha tirado para adelante y digo... ¡Ahí va! 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 ¡Ahí me quedo enganchado! Vale. Luchamos para atrás. Venga, viene el momento clave. ¡Subimos! Vale. ¡Y Cristian se lo pasa a la primera, tío! ¡Yo no lo entiendo! ¡Y yo a la segunda! ¡Adiós! Es muy sencillo, Teo. Mira. En cuanto empiece la cuesta, Jorge. Echa el joystick hacia la derecha para que estén las cuatro ruedas. Y acelera a tope. ¡Ah! Vale, 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 vale. Bueno. No vale tampoco. Claro, pero... No estamos así como... ¡Vale, vale! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ah! ¡No! ¡Otra mierda puta mierda! ¡No nos va a pasar lo mismo! A esto deje de pasarlo... ... despacito. ¡Cagonto! ¡Uy! Complicado esta parte también, eh. ¡Mira, mira! ¡Se ataca, tío! ¡A mierda! ¡Y se gira la boca! ¡Uy! ¡Hasta que estás, Jorge, aquí ya! ¡Ya me cambio! ¡Ahora estamos los peces aquí para reírnos! ¡Venga, va! ¡Ya verás qué guay! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Ay! ¡No! Hacemos unos pros... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gatamos por culo! ¡Cabrones! ¡Hija de puta mierda! ¡Hija de puta mierda! ¡Cabro! ¡Qué asco, tío! ¡Ay! ¡Me he pasado el checkpoint! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Cabro! ¡Qué le ha acabado, tío! ¡Jajaja! ¡Yo estoy tirándome culazos aquí con el squad! ¡Mira, Cristian! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Fiero, mi cagunto! ¡Y como empujáis ahí los! ¡Jajaja! ¡Con la pelvis ahí empujando el cual! ¡Ojo, Cristian! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A la mierda! ¡Ojo, tira! ¡Nada! ¡Vuelta, ya está recampada! ¡Ojo, espérate! ¡Uy! ¡Casi, tío! ¡Ha colado, no ha colado! ¡Vamos! ¡La mierda! ¡Qué asco, tío! ¡Qué mal, qué mal! ¡Me saqué a 50 puntos, tío! ¡Cuántas carreras quedan, tío! ¡Pues 6 de 8! ¡Quedan 3! ¡Ojo que aún te puedes remontar, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Por poder! ¡Tienes que ganar todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y vosotros acabando en el 2, por lo menos! ¡Básicamente! ¡Vamos! ¡Hagamos! ¡Hagamos! ¡Hagámoslo por las mandarinas de Crisbero! ¡Venga, venga! ¡Me atascao ya, tío! ¡Esta es la pista gay! Como podéis ver por los colorines de la... ¡Qué bonito, verdad! ¡Uy, yo no llego aquí! No, no, aquí hay que... ¡No, hueco! ¡Pfff! ¡Ahí, ahí! ¡Has caído en la trampa! ¡Y ahora yo! ¡Ah, no, no, no! ¡Yo llego! ¡Vale, vale! ¡Aquí hay que dejarse caer! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Hala! ¡Si ya está, tú! ¡Madre mía! ¡Ya está ganado! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Ojo! ¡Que era último! ¡Bien, bien! ¡Me mejora! ¡Eso me mejora! ¿A ver cuántos puntos te remonto? ¡Ah, poquitos! ¡Poque no he hecho un...! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ojo! Tú has hecho 20 y yo he hecho 14. ¡Si, si, si! ¡Seis puntitos ahí! ¡Seis puntitos! ¡No me he caído ninguna vez! ¡Va, va, va! ¡Y, yo me llego! ¡Que! ¡Que! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ah! ¡El hueco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ai! ¡Vale, a ver, despacito! ¡Acelerón! ¡Ojo, ojo! ¡Que está este! ¡Esta carrera está bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que gano! ¡Gano! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahora te recordaré unos poquillos también! Otras seis, creo. ¡Venga, bien! Recuerda un poquito de ti. ¡Cuarenta, cuarenta! Te he recordado diez puntos en esta carrera. Seis y cuatro. ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos ahí! ¡Bosque denso! ¡Bosque denso! ¡Aquí! En la densidad del bosque le vas a perder. ¡Fira! Ha perdido los puntos. Ahora de repente tira del cable. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Go! ¡Me cago la puta! ¡Ha perdido tiempo ahí! ¡Ha perdido unas décimas ahí valiosísimas, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero la remonta! ¡Ojo el agua! ¡Toma asalto! ¡Vámonos! ¡Fira que se viene arriba, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Vale! ¡No he pasado! ¿Os han cargado las texturas del todo? Me sale a mi parte del suelo borroso. Sí, yo creo que algo ha pasado ahí. No ha cargado del todo bien. ¡Ojo! ¡Fira goes to the victory! ¡Auntó, tío! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, 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 toma! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Que hay alguien aquí cerca también! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Tú lo has hecho! ¡Aaah! 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 ¡Mi labia! ¡Aaah! ¡Al agua, al agua, Cristian! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡44! ¡Vamos ahí! ¡Lo has ganado en el salto ese que has hecho, cabrón! ¡Sí! ¡He salido tarde, eh! ¡Lo recuerdo! ¡Claro tienes el Handicap, tío! ¡Me caen! ¡Uuuu! ¡Esto he empatado! ¡Cuidado, cuidado! Sí, muchas veces este juego también trata de cómo caes. ¡Sí! Si caes más, se te queda como enganchado el vehículo y ya la has cagado. Es adecuado la posición del vehículo a la carretera. Si no, me acomodo ahora. Ahora lo has hecho bien, Jorge. Creo que... ¡Sí! Yo voy primero. Y me ha adelantado. Vale, opción, por hablar. Y ahora lo has hecho mal los dos y yo se adelanto. ¡Vámonos! ¡Yii! Ahora, cuidado. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡No!